Hola amigos y amigas de Teatriado, yo soy Diego Saterriaga, director de la comedia conventual El Claustro, dulce pero no engorda. Les cuento que vamos a estar el próximo 19 de marzo en los martes al teatro, en el Teatro Pablo Cobón Vive, a las 7 de la noche. Recuerden, la entrada es con boleta y con aporte voluntario. Las boletas las pueden reclamar en las taquillas del Teatro Pablo Cobón Vive. 19 de marzo en el Claustro, dulce pero no engorda, porque en Teatriado si se te ocurre, te lo actuamos.